Puedo contarles de que la municipalidad se cerró el día de hoy para limpiarla, descontaminarla y los empleados vuelven a presentarse a sus labores nuevamente el día martes. Entonces ahora solo estamos dejando pues a aquellas personas que no se puede prescindir de esos servicios como el cementerio, aguas y drenajes, que esos servicios no pueden quitarse. Y en las otras oficinas pues estará llegando a partir del martes una persona por oficina nada más, para que haya distanciamiento, haya cuidado y que usen la mascarilla y usen la careta que se les compró. De igual manera se le dice a los policías porque no la cargan puesta. Entonces se les ha comprado careta, se les dio guantes, se les ha dado tantas cosas y ellos no las usan. Entonces ahora vamos a tomar medidas según el consejo municipal de que aquellas personas que no estén usando los elementos que ha proporcionado la municipalidad para protegerse van a ser multados en su momento. La cuarentena pues únicamente no es total, simplemente estamos cerrando de aquí al martes para poder limpiar bien descontaminadas. Aunque ellos pues no tuvieron mayor contacto con la municipalidad porque son policías de tránsito. Ellos pertenecen a tránsito, ¿verdad? Por lo que se les hace un llamado también a ellos para que tengan el cuidado respectivo y ya no van a ocurrir ningún caso de esta naturaleza. Tener el cuidado del caso, usar la mascarilla, usar la gel, pues de la higiene respectiva para evitar pues algún contagio, ¿verdad? Porque el contagio no solo lo llevamos nosotros sino que lo llevamos a la casa y no sabemos a qué otras personas podemos dañar con eso.